Montura Que yo te sigo Que rico, que bueno está Mi montura para gozar De Belén me lo traigo yo De Belén, de Belén, de Belén De Belén, de Belén Oye Belén, tú ven para acá Para que escúchame mi montura De Belén, de Belén Montura para ti, para vos Montura para ti, para qué rico y qué bueno va Que yo te sigo Que yo te sigo Rincón, vale, rico, vale, rico Para, Rincón, vale, rico, vale, bebé Yo te traigo yo mi montura Porque dos y dos bailes tú Cuando me vayas para Puerto Rico Mi montura voy a llevar De Belén, de Belén Eh, bebé, eh, pa' ti, eh, pa' ti, para ti nada más, pero qué rico y qué bueno está, mi montura pa' ti, mamá, para los pollos que están en alto, de ponerlo pa' vacilar. ¡Vamos! 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 ¡Vaya rápido! Compuñando Aus En los montes de Camagüin Se agarraron un ritmo con tú lo es Los campesinos Bailar o pie Volcano